¿Cuál era el objetivo del papado? Y el Papa lo asume, que el Evangelio tiene que ser anunciado y hoy somos conscientes que dentro de la humanidad no somos mayoría ni cosas que se le parezcan Pero no es el problema el número, sino la conciencia de que la verdad de Cristo puede dar sentido a la vida de cualquier hombre en cualquier lugar de la tierra Y hoy la crisis del hombre pasa por una crisis educativa Cuando uno habla de educación uno piensa a qué hombre servimos y qué hombre queremos que descubra cada uno de los seres humanos Y entonces el Papa pensó, dada la crisis que atraviesa la humanidad entera, no solamente Occidente Plantear como ciertos objetivos, los siete principios y trabajarlos para que la educación sirva verdaderamente Para que un hombre sea feliz, un hombre encuentre la realización plena y no solamente de su persona, sino también de su familia Y de la sociedad en la que está inmerso y a la que sirve Y bueno, lo lanzó con un pacto, como diciendo, nos ponemos de acuerdo en esto y orientamos la educación Hoy que el ser humano puede dominar de tal manera los medios que, bueno, esta cuestión de la inteligencia artificial Hoy educar es también ayudar a descubrir el sentido de todo lo que sabe, de todo lo que puede, de todo lo que hace Y en ese sentido, y hacia eso se orienta el Pacto Educativo Global Yo me alegro mucho que la universidad haya asumido como un desafío la propuesta del Santo Padre Que la hagamos nuestra, incluso el Pacto Argentino, que la está trabajando el Cardinal Poli Que está en esa línea, nacemos propia y vamos adelante Ojalá todos ustedes que son hijos de esta universidad y parte viva de la comunidad Se empeñen en esto, porque en el fondo es el gran acto de caridad Que hoy la iglesia tiene que hacer al servicio de los seres humanos Lado por science No, 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 no No, no, no No, no, no No, no